Hola que tal y muy buenos días para ustedes y a todos en casa que están esperando saber cómo serán las condiciones del tiempo si ya están a punto de salir hacia sus lugares de trabajo a llevar los niños al colegio. Tenemos temperaturas en 53 grados para Boston, tenemos Atlanta con 57 grados y Nueva York con 50 grados. Ahora bien, estamos vigilando esta advertencia por helada que se encuentra al norte de la Florida y lo cual podría sentirse las temperaturas en 31 grados por lo menos. Esto es tremendamente frío para el norte de la Florida y para el sur de Georgia y esto se extiende por lo menos hasta las 9 de la mañana del día de hoy. Así que los abrigos y protéjanse muy bien antes de salir de casa. Estamos también vigilando este sistema que se encuentra de un lado trayendo acumulados de nieve y del otro lado una extensa línea de tormentas acompañadas de descargas eléctricas lo cual está afectando el sur de la nación por el día de hoy. Así que tenga también mucho cuidado de salir a las calles porque la visibilidad podría ser muy pobre si estas lluvias se intensifican durante las próximas horas. Ahora bien, Nueva York a las 10 de la mañana tendría 41 grados. Estas temperaturas se elevarían hasta 50 grados alrededor de las 4 de la tarde para la zona de Nueva York. En general, para el noreste del país tenemos a Boston con 33 grados, Washington con 27 y Philadelphia con 34 grados. Continúen con más de Despierta América.